Hola gente que tal, sean todos muy bienvenidos a la taberna del debate, mi nombre es Niryu y hoy estaremos comentando el capítulo 4 de Dakuco Shinsé capítulo en el que al fin, al fin, se nos muestra a Hiro, la segunda heroína en este manga ya hemos tenido dos capítulos, además del primero obviamente en el cual nos estaban mostrando a Erika, su relación con Nery y cuáles son sus, entre comillas, motivaciones y ya tocaba ahora de poder hablar acerca de la siguiente heroína, que en este caso era Hiro pero antes de comenzar, me gustaría agradecer a todas las personas que estuvieron viéndonos a los integrantes de la taberna en el directo especial que hicimos hace unos días en conmemoración por la finalización del manga de las quintillizas hicimos este stream especial para poder hablar un poco más acerca de este manga hablar por completo de ello, en el cual también se han sorteado dos volúmenes de este manga en los enlaces de la... en la descripción estaremos dejando el link para que ustedes puedan también ir a ver el directo si se lo perdieron, si es que no pudieron estar presentes en la transmisión ahí está el video, pasense sin rato hablamos acerca de todo el manga en general de los personajes, de lo que creemos que pudo haber salido mejor de lo que no nos ha gustado, de lo que sí nos ha gustado entre otras cosas y bueno, regresando al punto vamos a hablar acerca de este capítulo en el cual al fin se nos dio, como dije, la tan esperada aparición nuevamente de Hiro vemos que al principio del capítulo está Nagi preparándose para poder ir a estudiar de acuerdo, entonces en ese momento en que está saliendo vemos como es que él se pregunta si es que Erika ya se fue a estudiar de que no lo ve a lo cual aparece diciendo que se quedó dormida y Esther le reclama a Nagi por no despertarla él se sorprende y bueno, Erika en un momento le dice que se confundió con uno de sus sirvientes claro, además de verle la cara de pobre le dice que es su sirviente, claro siempre el rico humillando al pobre luego de ello vemos a Nagi en la escuela y al parecer esa declaración de guerra que le hizo Nagi a Hiro no ha pasado desapercibido ya que todos en el colegio están hablando acerca de ello Nagi obviamente los ignora e internamente recalca sus motivaciones su meta en superar a Hiro para luego declarársele y pedirle ser su novia ya que él menciona que si no lleva a una chica a casa nunca se va a llevar a sus padres bueno, supongo que se referirá al hecho de que está comprometido con Erika y tiene sentido ya que si tiene una novia tendría una muy buena excusa para poder rechazar el compromiso otra cosa que nos confirma es que Nagi al parecer está en esta escuela prestigiosa por una beca ya no sería sorpresa ya que viendo el estado de su familia es normal de que por ser una persona bastante aplicada en los estudios él haya ingresado por medio de una beca después de eso vemos como Nagi encuentra una carta en su casillero que para sorpresa de Nagi está firmada por nada más ni nada menos que la misma Hiro obviamente Nagi piensa que es alguna broma hasta que ve a Hiro, a la misma Hiro oculta entre las esquinas de los casilleros eso deja bastante choqueado a Nagi porque en realidad si hace pensar de que ella le está citando como dice en la carta en la azotea obviamente sabemos que muchas de las declaraciones ocurren en la azotea es algo que siempre se usa, bueno en los mangas pero obviamente en esta oportunidad Nagi piensa eso el almuerzo llega y Nagi sigue pensando con respecto a la carta a lo que varios de sus compañeros vienen y le hacen saber de que todo el asunto de esta entre comillas guerra entre Nagi y Hiro está en boca de todos en el colegio Nagi recalca el hecho de que él va a obtener los primeros puestos y sus compañeros se alegran mencionando de que pueden conseguir algo de dinero en una apuesta vemos como entonces muchos de las alumnas están apostando quién va a ganar vemos de que también además de que tanto Hiro como Nagi son bastante conocidos en la escuela obviamente el primer puesto siendo Hiro es muy popular también lo es Nagi en cierta manera son un poco celebridades del colegio otra vez vemos como otros alumnos además de los que se acercaron vienen y le dicen a Nagi que se rinda ya que él no es rival para Hiro y Nagi nos explica después las cualidades que tiene Hiro tanto atlética, inteligente, hermosa cosa que hace que sea imposible que ella se fije en él y con ese pensamiento él bota la carta mientras una Hiro observaba a lo lejos vemos que para sorpresa de él o en realidad para todo lo del salón él obtiene el primer puesto en los exámenes y hace que Nagi piense que Hiro lo sabía y que por eso le envió esa carta ya que en sus pensamientos él cree que Hiro se le va a compensar vemos como es que incluso piensa un panel en la que él piensa que Hiro le dice que a ella le gustan los chicos más inteligentes que ella luego de eso vemos como Hiro llega a la azotea encontrándose con Nagi quien está bastante calmado a pesar de todo me imagino que es porque está completamente seguro que se le va a declarar y él le pregunta si es que ella escribió la carta Hiro confirma de que ella fue la que escribió pero menciona de que estaba muy nerviosa al momento de escribirla por lo que la letra no salió muy bien Hiro se pone nerviosa y Nagi intenta calmarla diciendo que como él es el chico quizás él lo deba decir claramente pensando en que ella se va a confesar Hiro se calma y le dice a Nagi de que ella no va a perder contra él ya sea tanto en los exámenes finales como en los parciales tanto en el festival cultural como en el festival deportivo ella no va a perder contra él y textualmente ella dice nunca perderé contra ti que en los siguientes exámenes el primer lugar será ella y la única razón por la cual Hiro no obtuvo el primer puesto fue porque ella tuvo que ir a un entierro y faltó la escuela pero que eso no va a volver a pasar y que no hay manera de que pierda contra Nagi Nagi está en un estado de shock imagínense piensas tú la chica de la que estás enamorada tú piensas que se va a declarar al fin crees que vas a poder librarte del problemón que te ha hecho tus padres comprometiéndote con una chica que tú no conoces para que al final la chica que a ti te gusta te diga de que no va a perder contra ti y que simplemente se ve como un rival por un demonio lo que faltaba ciertamente no ha tenido la mejor de las suertes y a pesar de eso parece que Nagi es un tanto masoquista ya que él menciona de que le pareció muy lindo y muy genial lo que Hiro ha hecho el último panel es un vistazo a la oficina del director de la academia Orpheus para chicas en las cuales está Erika y justamente menciona algo a Erika lo cual vemos como es que Erika está muy sorprendida por lo que está viendo y justamente es que el director le está mostrando a ella una foto la cual es la foto que se tomó con Nagi cuando ellos estuvieron en su cama y se cayeron por accidente ahí termina el capítulo un capítulo bastante bastante bueno bastante interesante en mi punto de vista porque como dije yo tenía bastantes expectativas con respecto al personaje de Hiro sería muy injusto decirle que me ha decepcionado en realidad como ya lo había comentado en otras oportunidades yo imaginaba a Hiro como un personaje que iba a ser como un personaje que iba que iba a bromear bastante con el protagonista iba a ser la que lo viera por un poquito por debajo y bromear con él por el hecho de que era el segundo puesto pero al parecer nos han dado otro vistazo del personaje no va a ser ciertamente ese personaje sino va a ser el típico rival del prota o en este caso la rival del protagonista ya que ella lo ve de esa manera no me molesta para nada en decir verdad al decir verdad me gusta bastante eso ya que le está dando otro aire ciertamente estos últimos estos capítulos nos van a mostrar un poco acerca de la perspectiva de Hiro quién es ella y cuáles son sus motivaciones es muy probable que en los próximos capítulos nos expliquen el por qué ella está intentando estudiar tanto o cuáles son sus motivaciones y creo que una cosa muy interesante es lo que va a pasar después ya que vemos de que se está armando un conflicto con Erika este aspecto de que se haya tomado la foto lo cual es un tanto raro porque si se puede apreciar bien la imagen el panel donde esta mano está mostrando a Erika la foto que tiene con Nagi se ve que es de una red social y justamente la mano empieza a tapar el nombre de Erika como si ella hubiese publicado esa foto cosa rara porque siendo ella alguien tan popular como una idol sería muy raro que ella estuviera publicando una foto de ella y un chico en una cama lo cual me hace pensar a mí de que quizás publicó esa imagen por error lo cual se hizo totalmente viral y llegó a oídos del director de esta escuela y obviamente siendo una escuela de prestigio entre las chicas me imagino de que tiene un estándar en el cual va a hacer mucho problema el hecho de que una de sus alumnas esté subiendo fotos de ella con un chico en una cama es algo muy interesante lo que va a pasar y obviamente esto nos puede dar a hincapié el hecho de que pueda quizás Erika traspasarse al colegio de Nagi sería bastante interesante ver ese contexto y ver cómo se desarrolla la relación tanto Erika Nagi y Hiro sería muy interesante al ver que Erika viera la relación entre Hiro y Nagi siendo de rivales y obviamente Nagi sufriendo porque quiere acercarse más a ella y sería bueno y sería interesante que Erika fuera quien lo ayudase a entrar ahí sería bastante interesante se podría armar bastantes escenarios con respecto a ello y como dije anteriormente es un capítulo bastante interesante nos muestra un Ahiro bastante agradable es decir de verdad no me molesta para nada este cambio bueno no es un cambio porque en realidad yo no voy a ser personaje pero sí me gustó bastante la personalidad que tiene obviamente va a ser ese personaje que va a ser muy agradable con los demás pero con Nagi va a tener sus defensas muy altas obviamente lo va a ver como un rival y eso va a hacer de que no intente interactuar tanto con él pero con el tiempo vamos a ver que esto va a cambiar muy probablemente como dije sea por el hecho de que ocurra un problema y Erika pase a la escuela de Nagi y bueno eso sería todo lo que ha ocurrido en este capítulo 4 un capítulo bastante interesante y ya estaríamos viendo cómo se estuviera cómo se estará desarrollando los siguientes capítulos si te ha gustado el video por favor dale like y si te interesa este material suscríbete para que puedas estar al pendiente de todo el material que nosotros tenemos aquí en la taberna si bien es cierto ya terminó el manga de las quintillizas estamos armando otros proyectos para esta taberna no solamente estaba enfocado en las quintillizas como incluso ahora estamos haciendo estos reviews semanales del manga de Kukus Fiancé y vamos a hacer también podcast con respecto a ello claro no van a ser semanales sino va a ser cada cierto tiempo debido a que este manga recién está saliendo y todo esto es muy preparatorio todos estos capítulos simplemente están armando los escenarios necesarios para que se armen los problemas después ya en ese momento estaremos más independientes de ellos pero por mi parte les estaré dejando los comentarios y opiniones y quizás una que otra teoría de lo que podría pasar en los siguientes capítulos de este manga bastante interesante mi nombre es Niryu y nos estaremos viendo en el siguiente video bye